No me digas nada, lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada, pues márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tocto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tu recuerdo y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Tú nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, tus manos frías como la lluvia